2, 1, Chase Simon, 4, Patrick Aura, 11, Alex Fernández, 12, Quimbaño, 13, Barrio Dumecois, 14, Paco Márcia, 17, Alex Barrera, 2, 2, 1, Chase Sánchez, 22, Amor machiño, 24, depois de They ¡Suscríbete al canal! 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 jugamos un buen partido, en Canarias jugamos un partido parecido al de hoy, le doy mucho árbol por la mochila que llevamos y porque el equipo ha hecho las cosas que tenía que hacer, lo hace otros días con menos aciertos, pero él las ha hecho y encima hemos tenido aciertos. Entonces, si es más fácil jugar tan parecidos para todo el mundo, es más fácil. Si miras la clasificación, a mí me parece que vale una, no, me vale mucho más, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como si hoy no hubiéramos ganado octava y seguir con las cosas bien, y la semana que viene a hacer las cosas bien a Barcelona y al palado y volver a intentar tener opciones de ganar y, bueno, no creo que tenga una victoria, no sea una vida que va a la doble porque digamos siete derrotas, es una victoria y yo me hubiera gustado no haber perdido siete seguidos, no ganarón, ahora ganaron tres partidos. Lo que tenemos, hay demasiada obsesión con la clasificación, pero el resultado de los lugares, al final lo que está claro es que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer las cosas bien para ganar, que los demás ganen, pierda, a nosotros no nos puede aceptar demasiado, tenemos que estar a lo que tenemos que estar, porque si no es cuando quieres controlar cosas que no puede depender de ti. La intensidad nos ha ayudado mucho, y con lo que, bueno, esa movilidad que él tiene, creo que nos ha ido bien, es verdad que el equipo todavía no sabe buscarle porque es un tío un cinco diferente para nosotros, pero bueno, con trabajo encontraremos la forma de decresión de temas todavía, lo que ha hecho hoy, que ha sido mucho. De todo felicitar a los que han entrado por el partido, yo creo que ha jugado a un nivel muy superior a nosotros durante prácticamente todo el partido, diría que al inicio ya han entrado en un clima que ha aconseguit que entréssemos en un clima que al final era con ellos, no nos han trobat mai la continuidad y en algún modo imputuado, pero globalmente el partido me han trobat y se ha venido a trobar muy bien esta situación con la su estrategia, el su trabajo defensivo, que ha venido, o sea, se ha visto que ha venido al mundo, a medida que nosotros perdíamos consistencia, que ya estábamos movilitativos, cometíamos pérdoles de piloto entrando allá dentro de la su defensa, y evidentemente si el que no era para hacer los equipos de triples, pues se refirma molt en el teu joc, en la su estrategia, en lo que habíamos preparado, y al revés. Nosotros hemos estado todo el partido muy nerviosos, la presión esta que decidimos apuntar con el rival de y en seguida le hemos agafado nosotros, y hemos jugado con los nervios, de falta estúpidas, hemos llevado a la línea, y no he tenido continuidad, básicamente, no he tenido continuidad, han pasado algunos momentos pero no demasiado apurados a este punto, no hemos sido capaces de posar algo de por o de cambiar el ritmo, que normalmente siempre tenemos alguna estona de poderlo hacer, pero se ha controlado muy bien, hemos estado con la calma que necesitan, y al revés. Nosotros hemos estado todo el contrario. con la presión que tenemos nosotros, y los nervios y las abradas, así que tenemos nosotros. Lo han sido muy mejor en resa, y repetejo, pues, ha hecho un buen partido. No, ellos están pensando bien en general, porque no lo reconexen ahora. Todos ellos van a pensar bien, se acceden a tener 15 puntos, y aquí que costa, no, no nada te da igual, no, aquí que jugo con posiciones largas, y que si tú preparas algo y tal, pues, lo que hemos escuchado con nosotros, es refirma una mica que nosotros, sin trobar opciones, con muchos dubtes, y nos hemos visto la verdad, de fijar o no, de fijar, de fijar, de fijar, con lo cual refirma la teva forma de hacer y lo que habéis plantejado. El tema es cuando eso no pasa y al contrario, pues, trobar respostas que nosotros no han sido capaces o a la tercera y a la tercera y a la tercera, cuando siguen seguro capaces de optar entre ellos más atribuos y a la gente, entre las dudas. Pero ellos han reafirmado a la certaina de la gente, cuando les he dado bien, y de hecho, al final, nos hemos puesto en el tema de faltas, que no hay que defender a yo que la otra, a menos. Pero no porque ya que los ancho a desayunos más, pero en la parte de la gente, que nosotros hemos defendido a menos, porque, a la parte de la gente nosotros hemos contratado a la línea de forma reiterada, pues, porque va ser Este es el segundo TAC, el cabal techo una mica ya en cosas que no es simplemente en el joc, sino en el teu joc, y bueno, porque eso que no lo veas que pasa, y la confianza de tu otro equipo, y el que todos son dudas, y no han sido capaces ni he tenido claridad para encontrar opción durante el partido. El accidente no, el accidente no, es el joc de nuestra liga, y lo evitamos muy bien, y lo vivimos con nosotros para el partido, y nos ha sido jugado malamente. Si eso ya hubiera dudas de que si jugamos al segundo o de eso, evidentemente tenemos un partido que jugues malamente, por ejemplo, no tenemos una nación a casa, y a más, con la confianza no nos sube el partido. Y dudas, hombre, dudas por los que teníamos de partido, es decir, si aconseguiríamos estar consistent, sobretot desde el punto de vista mental, y eso me ha sido todo así. Si eso me preocupa, de claro, como se van con guardis que ven, no tengo ni idea. Sí, es manca una mica la nuestra liga, de eso. Nosotros mitjados, con el seguidor de la nuestra liga, en esos años, creo que yo he contado la liga, 14 victorias, ay, perdón, llevo a la liga. 10 victorias, 7 derrotas, con el seguidor de la nuestra liga, con terreno y caja incluso, y bueno, a casa de pronto a Andorra, dient que es una errada. S'está adonando, ¿no? La parte de la baixa, pues, algunos se trauen, y los que están mejor, pues, están malando. Los que están pitjor, esta violencia cambia, y es una errada. Lógico que nosotras, en aquellos de nuestra liga, habíamos sido bastante sòlids, hasta ahora, pues, se nos salen con chapada, hoy, el rival jugó en Dilló, y bueno, pues, acaba de afrontarlo y prepararse para los seguros partidos, que eran dos partidos, y tenemos oportunidades de tornar a jugar a un nivel, no un nivel mejor que hoy, tampoco es más difícil, pero que es un nuestro partido, y bueno, ya de caja, el otro, y al otro, y no, un tapón y le pongo más atención. Sí que es pasa una mica en la posición nuestra, es decir, que ahora, en territorio, tenemos una situación que, en caso de maíz, pues, bueno, van apretar tan bien, tenemos que apretar a apropar-te a la edad, que me diría si podía haber sido, sí, tú no ha sido. Y ahora sí que, evidentemente, a falta de unas jornadas, te pones en una situación de definición, que no hubo que intentes sol, sol a tu o en el segundo partido, y así, proteger-te de esta forma, no lo voy a matar.